Oración a los siete arcángeles para tener dinero y salir de la ruina. Santos Arcángeles, ministros de la luz del Señor, desde siempre se ha invocado vuestro nombre para recibir la poderosa intercesión del infinitamente eterno, yo también humildemente os pido que seáis mi ejército aliado en el combate, mi defensa férrea ante el enemigo y mis guardianes en la lucha diaria. Santos Arcángeles, siete diamantes creados durante lo increado, manifestados por la gloria de Dios, impulsados en la lluvia infinita del Espíritu Santo, impregnados de la eterna luz del alma divina. Os pido que seáis mis guías en el duro camino y mis compañeros en los malos momentos. Santos Arcángeles, que estáis ante el trono del Señor y habéis manifestado el amor perfecto al nombre de María, Reina de los Ángeles. Escuchad mis ruegos y dadme ayuda, rogad a Nuestra Señora que me otorgue las bondades y bendiciones que ella tiene para nosotros, sus hijos. Santos, siete arcángeles, siete príncipes celestiales de los benditos coros angélicos. Conocedores de los diferentes cielos que conforman el único y verdadero cielo. Obradores implacables de la voluntad de Dios, Padre único, perfecto y todopoderoso. Interceded por mí y elevad mi pedido al Señor. Llevadle mis penas y desdichas, mis graves necesidades materiales, mis carencias económicas y pedidle que me otorgue misericordia para poder salir de la ruina que me embarga. A continuación, pedir lo que se quiere conseguir. Os ruego, mis siete arcángeles protectores, que junto a María Santísima pidáis por mí, para que sea concedida la petición que con fe e inmensa esperanza hago. Concededme la bendición económica que solicito para gozar de alegría, dicha y prosperidad y olvidar las amarguras que me hacen sufrir. Nunca me abandonéis en la lucha contra aquel que se oculta en las tinieblas, para que la maldad y la confusión nunca puedan dañarme ni apartarme del camino. Para que amando a mis hermanos y al Padre pueda alcanzar la gloria y estar junto a Jesús, María Santísima y vosotros, mis amados siete arcángeles. Así sea. A continuación, rezaremos el credo y la salve. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacer esta oración y los rezos siete días seguidos. Se pueden encender velas azules o blancas. Debajo en la descripción, te dejo la oración por escrito, para que puedas volver y repetirla cuantas veces te sea necesario. También, comparte si crees que alguien está necesitando esta oración. Dale un me gusta, suscríbete al canal, para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.